Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy César Espinosa, estoy casado, mi esposa, no sé por dónde se fue, pero estaba aquí recién. Allá está. Nosotros somos líderes de GER, servimos junto a los pastores de GER, con Rodolfo y Nati. Y hoy día el pastor Carlitos me pidió que compartiera la palabra y antes de comenzar la palabra, bueno, ahí ya está el título, que es la centralidad de Jesús en la palabra. Ahora, quería hablar que es tremendo todo lo que Dios está haciendo y hacia dónde está llevando a la iglesia. De hecho, el tiempo del miércoles pasado la adoración fue tremenda, no sé quiénes pudieron estar acá, nosotros con mi esposa llegamos al segundo turno por la pega, pero estuvo tremenda la presencia de Dios, fue tremenda y de hecho nos llamaba la atención, con la Fran de Chile comentaba, habían muchos motivos de oración tremendos, brutales, pero cuando empezamos a orar, muchos sin ponernos de acuerdo empezamos a orar por Jesús, queremos más de Jesús, queremos más de Jesús. Y toda la oración, de hecho está grabada, si quieren lo buscan para ver si estoy diciendo la verdad, pero me llamaba la atención que todos oraban eso, en distintos matices, pidiendo arrepentimiento, por a veces perder tiempo, por llevar nuestra vida a mirar ídolos, y todos empezaron a orar en esa dirección, así como Jesús, te necesitamos, Jesús, queremos más de ti, revelanos más de ti Jesús. Fue una oración muy centrada en Jesús y fue tremendo y la oración tuvo brutal. De hecho también el domingo en los tiempos de oración a las nueve de la mañana, que están todos 100% invitados, venimos algunos a orar, fue un tiempo tremendo los que estuvieron ahí, también fue brutal lo que el Espíritu Santo hizo y también el clamor era Jesús te necesitamos, Jesús queremos más de ti, Jesús y 100% Jesús fue tremendo todo lo que está haciendo y es tremendo hacia donde Dios está llevando a la iglesia, porque la centralidad de Jesús es clave, porque somos una iglesia cristo-céntrica, no iglesia céntrica, y Jesús es la vida angular. Entonces tenemos que mirar a Jesús, solamente a Jesús, porque lo voy a hablar un poco más adelante, Jesús lo dijo, en los últimos tiempos se van a levantar falsos cristos, falsos maestros, se van a levantar falsos profetas, pero falsos cristos, o sea, personas van a decir, hey, yo soy Cristo, de hecho ya está pasando, una iglesia en Corea dice que ya Jesús vino y nosotros nos enteramos y dijimos, pero what? O sea, imposible, no, que Jesús vino y que estaba en Corea y hay una iglesia que saca versículos fuera de contexto y supuestamente Jesús vino y tiene un nombre súper raro, y muchos, miles de personas creen que Jesús ya vino por segunda vez, entonces uno dice, pero ¿cómo? Entonces Jesús nos advirtió y por eso es tan importante que nos centremos en Jesús y busquemos más de Jesús. Voy a orar para comenzar, ¿les parece? Cerramos nuestros ojos. Dios, Padre amado, te damos gracias por esto. Oramos Espíritu Santo para que tú traigas Espíritu de sabiduría y entendimiento. Revélanos a Jesús, queremos conocer más a Jesús, quita todo velo ahora en el nombre de Jesús, quita toda distracción, todo foco que se robe nuestra atención lo echamos fuera en el nombre de Jesús y queremos centrar nuestros ojos en Jesús. No quiero hablar nada que yo quiera hablar, sino que quiero que tú hables a través de mí, Señor, que tu gloria sea manifiesta a través de mi voz, de lo que tú quieres enseñar y abre los corazones, Señor. Queremos que los corazones sean encendidos al conocerte a ti, al mirarte a ti, que el corazón de la iglesia arda por ti, arda en amor y en pasión por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para comenzar, como les decía, Jesús es la persona más importante de la historia. O sea, los ateos no pueden relatir nada porque hay un antes y después de Cristo. O sea, es la persona más importante de la historia, es una persona trascendente, nadie puede negar su existencia, es la persona más importante de la actualidad, de mi vida, y tiene que ser la prioridad número uno, 100% de la iglesia, la número dos, la número tres, y en nuestras vidas también. Entonces, se cambió la diapositiva. Quizás ahí era para mostrar los motivos de oración, no sé. No estaba planificada esa parte. El pastor el domingo nos enseñaba que la autoridad de Dios se libera si vivimos sumergidos en su palabra. Y esto es clave, o lo que el Espíritu Santo me remarcaba que nosotros lo vemos. Yo, como mi señor, todavía no tenemos hijos, pronto vendrán. Así que nos estamos preparando, pero ustedes que son padres lo entienden. Yo me acuerdo cuando yo era hijo, hijo mayor, somos dos hermanos. Cuando yo obedecía, por ejemplo, mis padres me decían, ordena tu cuarto. Yo lo ordenaba, te dan una mayor asignación, te dan un mayor rol, confía en tus papás. Y lo hemos visto con los niños de ejército, lo hemos enseñado, todo lo que es la obediencia. Y eso te va dando autoridad. A medida que leemos la palabra y la obedecemos, nos da autoridad sobre lo que estamos obedeciendo y sobre lo que estamos poniendo en práctica. Entonces, sí, después ese hijo que nos obedece en todo, porque nosotros le enseñamos lo que ama. Cuando él de repente nos dice, oye, ¿puedo ir en el auto que ya sabe manejar? Se lo presto, no hay problema. Pero el que no obedece nada, uno como que desconfía, así como chuta. ¿Qué va a pasar con el auto? ¿O qué va a pasar con lo que le estoy confiando la responsabilidad? Entonces, hay autoridad si vivimos sumergidos en su palabra y no solo la leemos, sino que la ponemos en práctica y obedecemos, porque no es solo leer la palabra. Entonces, el pastor hablaba de que lo más concreto que tenemos es su palabra. Y es tremendo porque todos tenemos acceso acá, gracias a Dios, en Occidente, en Medio Oriente. A veces no tiene acceso a una sola hoja de la Biblia, y acá tenemos acceso a leerla por completo. Entonces, es lo más concreto que tenemos y tenemos absolutamente todo acá. El pastor explicó que Jesús es el verbo de Dios, y ahí lo explicó súper bien sobre lo que hablaba de que también Jesús es el pan de vida. De ahí, los que no pudieron ver la predica, leanla porque el pastor le explicó, pero con profundidad y fue tremendo. Y él es el verbo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí lo explicaba y lo vamos a leer más adelante. Entonces, en Juan 1, del 1 al 5, todos los que están en Jer y los que están en los chicos, les pueden preguntar sobre este versículo y se lo saben de memoria. Lo estuvimos estudiando por cinco meses, estos cinco versículos. Estuvimos estudiando y profundizando cinco meses solo Juan 1, del 1 al 5. Porque ahí nos habla de que Jesús era, Jesús es y ha de venir. O sea, no es solo un Jesús histórico que pasó, no solo un Jesús, si nos remontamos a Génesis, que estaba en la creación, sino que un Jesús que también viene, porque él es el verbo de Dios. Y debemos guardar su palabra, como también lo predicó el pastor. Y algo que cuando lo escuchaba el pastor también como que razonaba harto es que la Biblia habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque Jesús, como lo dice la palabra, es el verbo de Dios. Y él estaba en el principio creando todo con Dios. Y lo vemos al final en Apocalipsis cuando vuelva y vamos a restaurar la tierra con él. Eso está en Apocalipsis. Entonces, para comenzar vamos a leer el versículo que es, nosotros a los niños les enseñamos porque Jesús es el verbo de Dios. Y les enseñamos esto que cuando lean el verbo pongan Jesús y lo leyeran. Y lo vamos a leer, porque en el principio era el verbo, o sea Jesús, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces, para dar como un panorama global de lo que vamos a conversar, si uno lee Apocalipsis 1, Apocalipsis, perdón, Génesis 1, Génesis 2 y Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 son los únicos capítulos en la Biblia, como en la historia, haciendo una línea de tiempo, que no hay pecado, está Dios, la creación, el hombre. Y también en Apocalipsis la tierra restaurada, donde estamos compartiendo con Dios en intimidad, una intimidad ininterrumpida, continua, donde Satanás ya fue echado afuera. En Génesis 3 entra el pecado y ahí comienza toda la historia que conocemos. Entonces, Jesús era, es y será, y ha de venir. Y Él es el centro, es el centro de todo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Y hay un versículo que me encanta que está en Colosenses y lo puse acá también, porque todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Y aquí Pablo lo explica de forma magistral en Colosenses. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, que Él fue creado, o sea, no que fue creado, sino que Él es antes de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, fue el primero en resucitar para que Él en todo tenga la preeminencia. La preeminencia es que Él sea el primer lugar en todo. O sea, en lo que sea, Él sea el primer lugar en todo. Por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Es un versículo que resume la centralidad de Jesús en la Biblia. O sea, lo vamos a ver más adelante, pero Jesús es el centro de la Biblia. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a Dios le complació entregar todo en el Hijo. Entonces, como les decía, Jesús es el Verbo de Dios. Y Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y de hecho, en Apocalipsis 19.3, 19.11.3, habla del Verbo de Dios. Miren, se los voy a leer, dice aquí. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había una cabeza con muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces lo podemos ver. Jesús era, es y ha de venir. Él es, está vivo. Aquí salió, no salió el efecto, de hecho no quería poner el versículo del tiro, pero no importa. Esta imagen, yo creo que todos la han visto, ¿cierto? La ha predicado la pastora, la ha predicado el pastor Carlitos, mucho. El pastor creo que también lo ha predicado sobre la palabra. Porque la palabra, la escritura, es una muestra de aquí, donde están las referencias cruzadas, que son cerca de 63.779. Todas las referencias cruzadas. Este libro fue escrito por más de 40 autores, entre más, una diferencia de 1.600 años, y en tres continentes distintos. Entonces, cuando la gente dice, no, el libro fue escrito solo por humanos, no puede ser la palabra viva de Dios. Cuando uno ve esto, o sea, para mí esta imagen es preciosa. No sé si a ustedes les gusta, es muy abstracta, sí, por los colores y todo, pero a mí me encanta. De hecho, le decía a la Fran, yo quiero imprimirla y colgarla en la pared en la casa. Así que, de verdad que me encanta esta imagen, porque habla de todo lo entrelazado que está escrito acá en la palabra. O sea, todo tiene relación con todo. No es como que un versículo está aislado y a partir de ese versículo yo saco mi verdad y mi religión y hago mi vida. No, cuando queremos sustentar algo, lo que queramos creer o lo que queremos, por ejemplo, si queremos saber a Dios, Dios ama la intimidad con nosotros, buena pregunta, tenemos que buscar versículos que sustenten esto, por lo menos 5 o 6 versículos. Y ahí hay muchos versículos que sustentan eso, por ejemplo, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me vas a conocer sabiduría. Hay muchos, si tú quieres ver si Dios ama a Israel, ahora que está la guerra medio oriente, Dios ama a Israel, busquemos en versículos y está todo entrelazado porque está todo explicado. La Biblia explica la Biblia. Todo lo que dice la Biblia lo explica y si hay algunos simbolismos lo explica. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, uno ve cuando describe una descripción de Apocalipsis 1 tremenda de Jesús, lo escribe con los ojos de fuego, con un rostro resplandeciente, pero después dice, tiene las siete estrellas en su mano y se pasea en medio de siete candelabros. Y la Biblia, el versículo siguiente dice, las siete estrellas son los ángeles de la iglesia y los candelabros representan a las iglesias. Entonces, la Biblia explica la Biblia. No es que yo voy a buscar en la Biblia una posición para mi vida, porque la Biblia se explica sola. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay, podemos ver que hay relación entre Génesis y hay relación entre Apocalipsis. Podemos ver todo, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, en este libro, que a veces no leemos o no lo profundizamos con todo el esfuerzo y empeño que deberíamos, está todo, literalmente todo. Entonces, como les decía, la Biblia explica la Biblia y también es súper importante el cómo vamos a leer la Biblia, porque hay muchos teólogos, lo que les pasa a los fariseos, que iban a leer la Biblia probablemente para, ellos tenían una idea, un concepto y buscaban versículos para sustentar su concepto o su idea. Y ahí racionalizar y, no, esta es mi postura y lo sustento con este versículo. Como hay posturas que sustentan posturas escatológicas solo con un versículo. Y uno dice, ¿pero cómo? No, no me voy a meter en ese tema, pero necesitamos que la Biblia nos explique la Biblia y el Espíritu Santo nos revela la Biblia, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. O sea, el Espíritu Santo inspiró a todos los profetas, a todos los que escribieron la Biblia para hablarnos de Jesús. Y de hecho lo vamos a ver en el versículo siguiente, cuando Jesús está, en Juan 5, 39, cuando Jesús está hablando con los fariseos y les dice, los fariseos les dicen, pero, ¿por qué lo están cuestionando? O sea, ¿quién da testimonio de ti? Porque en la antigüedad, cuando había un testigo, había una verdad. Ahora ya no existe eso, ahora necesitamos cámaras, la palabra, como que dicen, el chico estará mintiendo, no sé, pero antiguamente donde había un testigo había una verdad. Y ahí Jesús les decía, yo no doy testimonio de mí, sino que el Padre da testimonio de mí. Entonces es más relevante el testimonio que da el Padre de mí. Y ahí los fariseos les decía, pero, ¿tu padre José? O sea, como, no entendía nada, pero, porque su entendimiento estaba velado. Entonces Jesús les dice esto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús les dice, las escrituras en las que ustedes escudriñan dan testimonio de mí, y no lo ven. La otra versión NTV dice, ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Entonces, aquí me quiero detener un poquito, leía varios comentarios bíblicos sobre este versículo, y muchos decían que probablemente no leían la Biblia o el Antiguo Testamento de los judíos para buscar a Dios, sino que para encontrar argumentos que apoyaran sus propias posiciones. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con respecto a buscar solo versículos para argumentar nuestras posiciones y debatir, porque no estamos para entrar en debate y todo, y pelear. De hecho, Jesús es amor, entonces tenemos que buscar la Biblia para encontrarnos a Jesús, conocerlo más, enamorarnos más de Él, y si tenemos alguna discrepancia, qué sé yo, conversarlo con versículos y sustentar con versículos, porque en esta palabra construimos nuestro conocimiento y construimos nuestra verdad, porque el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, por eso les decía, tenemos, si queremos tener una idea, por ejemplo, de, no sé, como les decía, la intimidad, Jesús, Dios ama la intimidad, busquemos versículos. Hay más de cinco, seis versículos, hay muchos, de hecho estuve buscando, que hablaban, entonces uno dice, hey, Dios ama la intimidad. ¿Dios amará la segunda venida de Jesús? La buscamos, sí, está tremendamente descrito, los profetas, los apóstoles, Jesús mismo lo habló. Entonces, uno empieza a sumar versículos, no sé si en algún momento podré en la vida sumar como versículos de todo lo que Dios hable, sería tremendo, pero no sé si alguien, Carlos quizás podría hacerlo. Pero la suma de su palabra es verdad, no solo un versículo sacado de contexto. Entonces, nuestras convicciones tienen que estar sustentadas y afirmadas en la palabra. Entonces, y aquí quiero detenerme un segundito y orar. Padre amado, te doy gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás obrando y oro, Espíritu Santo, para que quites todo velo. Muéstranos tu plan, muéstranos el plan completo y muéstranos a Jesús. Oramos para que nos beses con los besos de tu boca, besanos con los besos de tu palabra, Señor. Enciende nuestros corazones porque queremos conocerte más a ti, queremos verte a ti, atráenos a ti y en pos de ti correremos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto es un puzzle. ¿Alguien de acá ha armado puzzles? Probablemente, yo creo que todos cuando chico. Si nos pasaran un puzzle de mil piezas, así como con las piezas nomás, podríamos armarlo y yo creo que es imposible. Si agarramos una pieza y decimos, ¿dónde va esta pieza? No tendríamos cómo armar una pieza. Y la historia de Dios es como un puzzle. Y para entender cada versículo en su contexto, tenemos que primero ver la tapa, ver el plan de Dios, ver, conocer la centralidad de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis, nos permite ver que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan no solo con nosotros, con nuestra vida, que es tremendamente importante, sino que Él quiere que, además de que vengamos acá, seamos colaboradores de Él para su plan. Y es un plan que engloba toda la historia, todas las naciones. Y es tremendo. Entonces, viendo la tapa, podemos comenzar a tomar las piezas del puzzle y empezar a ponerlas. Este va en el barquito, este va en el sol, este va en la nube, por los colores, nos empezamos a orientar. Y eso pasa también cuando leemos la palabra. Cuando empezamos a leer la palabra y empezamos ya, este versículo va acá, en parte de la historia de Dios, este versículo va acá. Y a mí me encanta, de verdad que me encanta, hay algo que me apasiona cuando empiezo a leer la palabra de Dios y de repente el Espíritu Santo me recuerda a un versículo y es como lo sumo y la palabra, la suma de su palabra es verdad y mi corazón se enciende a leer, quiero más. Y de repente otro versículo. Y este, oh, está conectado con este, y es tremendo porque es así. O sea, empezamos a ver la concordancia, o sea, volviendo atrás, con un solo libro, miren todas las concordancias que tiene, o sea, de un solo capítulo probablemente tengamos mucha concordancia y mucho sustento que nos dé mayores miradas. De hecho, algo que me encanta hacer a mí es ver a Jesús de todas las caras posibles. Veo Jesús, leo Colosenses, que es tremendo, lo leímos recién. Podemos leer Apocalipsis 1, la revelación de Jesús que el Padre le dio. Podemos ver lo que dice Juan. Podemos, y es algo que podemos hacer a través de la Biblia, es como, quiero tomarme un café con Juan. Juan, cuéntame, ¿qué viste de Jesús? Y ver a comenzar a leer Juan y decirle, Juan, qué tremendo lo que tú viste. Mateo, ¿qué viste de Jesús? Y lo empezamos a describir con una visión terrenal de sus amigos más cercanos, Pablo, que lo vio. Y acá también lo podemos hacer, de repente poder acercarnos a Carlos, Danilo, los pastores. Pastores, ¿qué los apasiona de Jesús? ¿Por qué yo no me puedo apasionar de Jesús? ¿Qué los apasiona y qué los ha mantenido con ese fuego en su corazón tanto tiempo en el ministerio? Porque es agotador a veces, obviamente es súper difícil. Pero, ¿qué los ha mantenido con tanto fuego? Sentarse y de repente ir a conversarles, Pastores, no me puedo apasionar por Jesús. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ustedes se apasionaron? Es lo mismo porque ellos son amigos del Padre. Ellos son amigos de Jesús. Son amigos del novio. Entonces, ellos están apasionados por Jesús. Lo que hacen, lo hacen con pasión. Entonces, podemos también, tenemos acceso acá a muchos jóvenes que también están apasionados, líderes. ¿Cómo lo hago para apasionarme más por Jesús? Porque Él es el centro. Entonces, acá voy a dar literalmente una pincelada porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo lo que es, lo que habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Y, de verdad, Espíritu Santo, ayúdame, por favor, porque es complejo esta parte. Pero vemos en Génesis a Jesús, como les dije, Génesis 1, Génesis 2, en la creación, creando con Dios todo. El verbo era con Dios y en Él fueron creadas todas las cosas. En Éxodo lo podemos ver como el cordero que fue molado con esa sangre que cubrió y liberó al pueblo de la muerte. En David, con los salmos, podemos verlo. En Salmo 2, que habla de que Jesús va a gobernar con vara de hierro, que es un versículo que... O sea, David tuvo una tremenda revelación de Jesús. Sin saber, de repente, en un salmo dice, vi a mi Señor hablar con mi Señor. Probablemente, quizás no entendía, pero es como tremendo. Podemos ver Salmo 22, que describe literalmente a Jesús en la cruz, en Proverbios 8, que nos habla de que Jesús como la sabiduría, en Cantares, Jesús como el novio, como el esposo, los profetas, Isaías, Daniel, que vio al Hijo del Hombre yendo al Anciano de Díaz, donde se le entregaba dominio. Y ahí también nos da, Daniel, una descripción del Hijo del Hombre, de Jesús, con otra descripción. Entonces, podemos verlo con otras caras, de todas las caras, como una toma, otra toma, otra toma. Y vemos y contemplamos la hermosura y somos transformados mediante cuando contemplamos a Jesús. Los Evangelios, Pablo y Apocalipsis, también nos dan una tremenda revelación donde podemos ver a Jesús. Entonces, tenemos que entender, como les decía, Génesis 1, Génesis 2, la creación estaba maravillosa. Maravillosa, Génesis 3, entra el pecado, pero Dios le pone fin al pecado al tiro. Dice, de la simiente de esta mujer, en Génesis 3, 15, va a nacer un hijo que va a pisar la cabeza de Satanás, le va a morder el calcañar, pero te va a destruir. Entonces, fue, de ahí comenzó la historia y todos los profetas, David, Moisés, muchos vieron la primera venida de Jesús y también profetizaron de la segunda venida que viene y viene pronto. Entonces, nosotros tenemos que entender que no se trata solo de nosotros. Cuando aceptamos a Jesús y Jesús pagó en su primera venida en la cruz con su sangre por nosotros, por nuestros pecados, fue tremendo. Y le damos gracias a Dios por su sangre porque Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Pero viene una segunda venida y Jesús quiere que colaboremos con Él. Y lo estamos haciendo como iglesia, en evangelismo, preparando la iglesia para su venida, preparando a la iglesia para la boda que se viene porque nos vamos a casar con el Cordero. Todo eso está descrito en Apocalipsis y lo vimos con los chicos en Visión cuando fuimos a Argentina, pero es tremendo. Y si nosotros no sabemos lo que se viene, no entendemos hacia dónde vamos. Entonces tenemos que saber que vamos hacia allá. Para allá, si uno dice, sí, en los últimos tiempos van a aumentar la maldad, sabemos que va a aumentar la maldad, pero la iglesia también va a crecer a la estatura del varón perfecto y vamos a crecer como iglesia, o sea, vamos a crecer en amor por Jesús. El evangelismo va a ser como nunca antes, la gran cosecha de almas. Los pastores van a ser tremendos, cuidando el corazón de los heridos. Todos los ministerios obrando de forma gloriosa porque Jesús ya está profetizado. O sea, el que si no lo cree, no pasa nada, va a pasar igual. No es como que dependa de que si yo lo creo o no, lo que están diciendo no lo creo. Busquen todo lo que yo estoy diciendo. Y de hecho, eso es algo que nosotros también les enseñamos a los niños. Dejer todo lo que yo les diga o lo que les diga cualquier profe, búsquenlo en las Escrituras. Porque a veces yo les puedo decir, obviamente con temor de Dios, no les voy a decir cosas que no estén en la Biblia, pero de repente, si no empiezan a echar esa cultura, echar a andar de buscar con versículos todo lo que se hable. De hecho, pasó, me acuerdo que estábamos conversando con el Dani cuando estábamos en Argentina y Mariano dice algo, no me acuerdo específicamente qué, y después estábamos conversando con el Dani y el Dani me dice, oye, sí, esto, qué raro, sí, pero nunca lo he leído. Así que voy a buscar en la palabra si es que es real lo que está diciendo o no. O sea, claro, uno cuando va y escucha un pastor probablemente uno confía en lo que está diciendo, pero hay que ser como los debería, que todo lo que les decían y todos los que les enseñaban lo escudriñaban para ver si era real. Y no recuerdo si el Dani lo hizo, pero la siguiente plenaria Mariano lo explicó y dio el versículo al tiro, entonces lo miré así, que nos reíamos así como ya. Pero qué bacán, escuchar, no había escuchado a alguien, siempre había escuchado que se predicara eso, que hey, búscalo, pero alguien como el Dani le dijo, hey, lo voy a buscar, lo voy a poner en práctica. Entonces tenemos que hacer eso, todo lo que yo les estoy hablando, de hecho si quieren después les comparto el apunte, están los versículos, de verdad, entonces tenemos que hacer eso. Entonces, para ir terminando, y de hecho pueden subir los músicos, quería leerles este capítulo, que es Lucas 24, que es tremendo, a mí me encanta, y lo vamos a ir leyendo. De hecho dice, y aquí, esto, para darles contexto, esto pasa justo al tercer día, después de que Jesús resucita. Entonces, comprenderán que muchos de los discípulos estaban desanimados, porque hey, Jesús murió, de hecho, Jesús les dijo, hey, voy a morir, voy a resucitar, pero no sé qué les pasó, se confundieron. Entonces, iban camino de Maús. Dice, y aquí dos de ellos iban, el mismo día, a una aldea llamada de Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Muchas veces Jesús se acerca a nosotros y no nos damos cuenta. Camina con nosotros y no nos damos cuenta. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tienen entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? O sea, yo me imagino a Jesús sabiendo todo, estos discípulos que les enseñé tres años, ¿qué están hablando? Y ellos les dijeron de Jesús Nazareno, estaban hablando de él, que fue un varón profeta. O sea, ¿vieron la gloria de Dios en la transfiguración? Jesús les habló, Pedro tuvo una revelación, Jesús, tú eres el Cristo, el hijo del Dios. Y ellos dicen, no, fue un varón profeta, sí, poderosa en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Por eso es clave leer las Escrituras y saber qué es lo que se viene, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que se viene, en qué tiempo de la historia estamos viviendo, hacia dónde vamos como iglesia, hacia dónde va la iglesia global de Cristo porque si no nos podemos desanimar, si algo que no pasa como nosotros esperábamos, ellos esperaban, decían, esperábamos que él era el que iba a redimir Israel y era el que iba a redimir Israel solo que pasó un suceso que no esperaban que iba a morir y de hecho Jesús les dijo, voy a morir, me van a matar y de hecho Pedro le dice, hey, no, jamás, no digas eso y él le dice, hey, apártate de mí, Satanás, me despide de tu piso. Entonces, por eso es tan importante conocer la palabra y qué es lo que dice. Entonces, dice, aunque también nos ha asombrado que las mujeres de entre nosotros habían ido testigos, dos testigos, en ese tiempo dos testigos era una verdad, dice, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles que dijeron que él vive, o sea, y aún así no creían. Y fueron algunos de nosotros, como algunos de los testigos al sepulcro, llegaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, aquí Jesús les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba todas las escrituras de lo que de él decían. Entonces, yo me imagino ese momento donde Jesús iba caminando con ellos. Yo una vez tuve una experiencia muy heavy con un amigo que también es un apasionado por Jesús. Íbamos caminando, nos juntamos a tomar un café y empezamos a hablar de Jesús y de repente sentía que ya no estaba hablando con mi amigo, estaba hablando con Jesús. Fue una experiencia y empecé a llorar. Íbamos caminando. De hecho, le dije después porque estaba llorando, llorando, mi corazón latía más rápido. Decía, ¿qué es esto? Jesús, estoy caminando contigo. Y es imposible que cuando viene la presencia de Dios manifiesta no nos demos cuenta de su presencia. Es imposible. Nuestros ojos pueden estar cerrados pero es imposible que tu espíritu no reaccione a la presencia manifiesta de Dios. De hecho, el tiempo de oración recién fue tremendo y ahora se viene tremendo y vamos a ir de gloria en gloria y se viene cada vez más potente. Entonces, necesitamos que la iglesia se encienda y quiera más de Jesús, quiera más de Jesús. Entonces, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos pero ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo entonces y les dio entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron pero él desapareció de su vista y decían uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras y y con esto quiero terminar pero quiero quiero que hoy día no sé que el Espíritu Santo abra las escrituras delante de ustedes esto fue solo una pincelada porque no no da el tiempo o sea habría que hacer un panorama bíblico probablemente seis meses un año no sé ahí Carlitos va a tener pero pero necesitamos conocer las escrituras porque el Espíritu Santo quiere abrirnos las escrituras porque quiere que nuestro corazón se encienda fuego por él y y eso es lo que quiero eso es lo que quiero y voy a orar esto así que Padre amado te doy gracias por por tu palabra gracias por las escrituras ábrenos las escrituras que esto sea solo una 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 pincelada un vislumbre de de todo el oro que hay tu palabra es como miel tu palabra es dulce como la miel queremos conocer tu plan completo queremos conocerte Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis queremos conocerte por completo porque tú lo vales tú eres digno de que nosotros paguemos nuestro paguemos el precio de conocerte paguemos el precio de leer tu palabra de memorizar de comer el libro de comer tu palabra Señor y oramos para que los corazones sean encendidos Señor abre nuestros ojos quita el velo porque queremos verte queremos verte a ti Jesús quita todo velo y que el corazón de la iglesia se encienda en amor que el corazón de la iglesia se encienda y arda por ti Jesús que arda por ti Señor que los tiempos de adoración sigan aumentando Señor están siendo tremendos orar tres horas adorar tres horas vamos por cuatro vamos por cinco porque te amamos porque te amamos pasar tiempo en tu presencia es como tres horas es como nada queremos más y oramos para que tú apasiones a la iglesia por ti queremos ser cada vez más apasionados por ti en el nombre de Jesús amén 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 amén